Música Hola, soy Catalina de la Iglesia Congregación Cristiana Pertenezco a esta congregación desde que tengo un año y empecé con Artes Creativas a los 8 Soy Ezequiel Talabá Soy de Congregación Cristiana y mi experiencia o lo que me marcó acá en Artes Creativas y lo que yo me acuerdo es que me gustaba mucho Bandera y me quise empezar con eso Después, hoy en día puedo enseñar a los chicos lo que es movimiento en danza y me encanta Yo soy Guadalupe, Javier Gerté Yo comencé Artes Creativas ahora, este año Me da como inspiración hacerlo Me gustan los bailes, me gusta practicar, venir, charlar Mi nombre es Jessica Ceballos, soy mamá de Guadalupe de Arte que está participando de Arte Creativa y bueno, hace bastante tiempo que venimos a la Iglesia y hace un año que Guadalupe empezó a participar del grupo Bueno, ¿qué hizo Dios en mi vida? La verdad que mucho, mucho hizo Dios en mi vida, en mi familia y bueno, con respecto a lo que es Arte Creativa desde muy chiquita fue lo que me llevó a Dios La experiencia es muy linda, lo que hace en lo espiritual también es muy lindo Es muy recomendable que hagan arte porque es una experiencia hermosa tanto el compañerismo que se hace en el grupo el apoyo que hay de los líderes hacia los chicos y con respecto a que va a aprender cosas nuevas a aprender cosas nuevas y Dios se manifiesta en uno a través de danza, de pandero, de bandera Lo que hizo Dios a través de las Artes Creativas fue enseñarme más de su palabra y a desenvolverme a saber que con cada patrón representamos un versículo bíblico y la experiencia que tuve fue cuando volvimos hace un año y estaba re emoción por tocar el pandero y lo rompí fue triste y re alegre a la vez porque bueno, volvíamos Hola, mi nombre es Micaela Montaño pertenezco a esta congregación desde los 7 años y empecé Artes Creativas cuando tenía 8, 9 más o menos Hola, mi nombre es Mayra Tolava vine a esta congregación cuando tenía 2 años y empecé Artes Creativas cuando tenía 5 Una de las cosas que recuerdo que Dios hizo en mi vida estando en Artes cuando estábamos ministrando recuerdo muy bien que en uno de los movimientos y en la canción Dios había ministrado mucho mi vida y en ese momento sentí como me podía conectar con él a través de la danza A mí me gustaría que vengan más chicos porque son bailes, son pasos son maniobras que hace uno y al hacerlo te das cuenta de que Dios está con vos Dios para mí ha sido algo especial algo lindo que ha hecho en mi familia en mis hijos en mi vida que nunca lo había hecho algo muy hermoso más o menos 20 años que estoy en la congregación cristiana hace un año que empezamos con Arte Creativa cuando nos convocaron a hacer coreografía fue una experiencia muy linda pudimos ver la maravilla de Dios podemos ver que Él es un Dios creativo que Él es un Dios maravilloso hace 15 años que me congrego y estoy compartiendo con mis hermanas un tiempo especial el cual fuimos citadas para hacer un tiempo de Arte Creativa todo nace desde el corazón de Dios y quiero invitarte para que sepas que Dios no tiene edades para servirle que Dios no tiene edades para exaltar su nombre a través de las danzas así como son los niños así como son los adolescentes, los jóvenes también nosotras como hermanas mayores tenemos la oportunidad que Dios nos da a través de estas artes maravillosas de exaltar su nombre Hola, mi nombre es Claudia hace un año que ingresé a esta nueva familia que es la Iglesia Congregación Cristiana hace un año que estoy en Artes Creativas y ¿qué les puedo decir? ha sido lo más maravilloso que me ha tocado vivir porque encontré una familia realmente hubo un gran cambio en mi vida en mi matrimonio en mi familia se podía decir porque cosas maravillosas me han pasado ni les digo cuando me junto con las hermanas la verdad que es una real creatividad uno se va con otro si yo encontraba paz la encontré acá bueno, yo soy María hace como 12 años que ingresé a Congregación Cristiana con el Pastor Paranao y Gladys Ochoa y ahí encontré a los hermanos hermanos que me han enseñado mucho encontré la paz que necesitaba y ahora ya con 67 años me invitaron para hacer esta coreografía y bueno, estoy re contenta re feliz porque me encanta ver los chicos como hacen las coreos en la Iglesia como hacen las hermanas como hacen los jóvenes así que yo estoy feliz yo creo que puedo invitar a todos a congregarse a buscar a este Dios tan maravilloso que tenemos el aro es un instrumento similar al pandero tiene las cintas también que las cintas representan los látigos que recibió Jesús y es un símbolo de victoria para nosotros porque también resucitó bueno, este es el pandero tiene cintas también para representar lo mismo que el aro y sabemos que el pandero nació del mismo corazón de Dios y que nosotros fuimos creados para adorarle a Dios a los 9, 8 años ya había hecho bandera lo cual me motivó a volver a hacerlo en esta etapa de mi vida y por ahí mi mamá mostraba videos de cómo hacía la danza, las banderas y me gustó y ahora estoy acá ayudando a los chicos a buscar pasos bueno, bandera significa que cuando el pueblo de Israel iba a salir a marchar por el campamento las banderas salían al frente del campamento como señal de avance señal de victoria señal de que se iban a cambiar de territorio cada vez que levantamos banderas en artes creativas representa una señal de avance o una señal de victoria depende del color de que cada adorador elija eso sería como distinguirnos nosotros del pueblo de Dios y le damos el significado acorde al patrón que se hace que sería victoria ala y varias variaciones que tiene ¡Los esperamos! Somos del área de artes creativas de la congregación cristiana de Puerto Madryn Dios nos llama a que podamos adorarle por medio de las danzas panderos coreografías sin importar tu edad porque para él todos somos importantes a través de su gracia es que podemos disfrutar de cada movimiento que hacemos nos gusta nos apasiona nos divertimos atrapa nuestra atención porque por medio de artes creativas encontramos un Dios maravilloso un Dios creativo un Dios innovador un Dios soñador un Dios novedoso un Dios divertido y así no alcanza nuestras palabras para describir lo que él es porque siempre es mucho más de lo que podemos expresar por este motivo es que queremos invitarte a que le adores con tus danzas y tu creatividad a través de tu vida él puede hacer cosas imposibles y maravillosas porque esa es su esencia Dios incomparable Dios de lo imposible si te atreves a creer en él seguro te vas a sorprender más de lo que te imaginas nuestro Dios es maravilloso no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios las promesas que Dios hace en nuestras vidas se cumplen oh 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 Gracias.